¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Otro video que me han pedido, que me han comentado en algunos videos, algunos mensajes que hemos recibido. Quieren saber cómo pueden separar el bombo o el kick de los toms, digamos conectar un kick externo, un kick electrónico y separarlo para ecualizarlo por separado en una mixer o ya sea para grabar como ustedes gusten y separar digamos los toms ya en otro canal para poderlos ecualizar de diferente manera. Lo que tiene la Octopad SP-30 es que solamente tiene dos salidas, izquierdo y derecho. Entonces lo único que se puede hacer es separar de esas salidas solamente los toms junto con platillos o con lo que quieran combinar y pues la posibilidad de conectar digamos el bombo electrónico por separado, sería en la salida 2. Como pueden ver en la máquina aquí atrás están las salidas izquierda y derecha. Ustedes lo que van a hacer es conectar una salida ya sea a la izquierda o a la derecha a un canal de la mixer donde van a ecualizar el bombo y la otra salida ya sea a la izquierda o a la derecha como ustedes se conmoden es donde van a ecualizar los toms en su mixer. De la manera que tienen que hacerlo pues es que tienen que panear los sonidos para la izquierda y para la derecha. Por ejemplo si van a sacar por el lado izquierdo los toms pues tendrían que panear para el lado izquierdo en la salida izquierda de la máquina y si van a salir el kick para el lado derecho pues tendrían que panear hacia el lado derecho por la salida del bombo de donde iría el bombo para controlarlo. Y básicamente pues lo que tienen que hacer es digamos como yo tengo este kit lo tengo separado entonces básicamente lo que dirían es ustedes van a conectar el bombo externo pues en su octopad ahí atrás en la salida de atrás o entrada donde va a ir conectado el bombo y ahí es donde van a programar el sonido que ustedes quieran por ejemplo se van a ir a instrumento aquí al menú donde va a estar instrumento en esta ocasión le voy a pegar al kick yo tengo programado el kick, el solid kick que es el que me ha gustado más entonces yo lo que haría en este caso pues este como pueden ver aquí donde dice edit tendría que irme a esa selección lo vamos por acá con el botón de en medio, uno, dos presionaría el botón de en medio y nos iríamos hasta edit y me iría hacia abajo a donde dice paneo, aquí donde dice pan en esta ocasión pues ya lo tengo todo hacia la derecha lo podría poner a la izquierda esta que está aquí de este lado es por si quieren agregar otro sonido digamos doble eso ya sería cuestión de ustedes por lo pronto pues yo lo tengo digamos en el canal derecho acá solamente un sonido que viene siendo el kick y lo paneé todo hacia la derecha aquí aquí los settings pues ya básicamente pues es el volumen que ustedes quieran este ir dominando o este ecualizando a su gusto si quieren que el kick salga más recio o los tom salgan más despacio o recio como ustedes quieran pero básicamente pues ya tendrían que controlar el kick directamente de la mixer ahí ya habría mucho problema entonces aquí pues más que nada esto es lo que le da el colorcito digamos como si le pego el kick y le bajo le quita brillo entonces si lo ponemos así le quita bajos básicamente es un ecualizador para para los pues para cada pad o para cada este sonido no me acuerdo no lo tenía pero creo que estaba por ahí vamos a dejar en ceros y básicamente aquí son este el ataque que ustedes quieran ponerle al al bombo si quieren que se oiga sordo o o que se oiga más más este más resonancia en el bombo o lo quieren que se oiga más atacado más este más sequito no solamente por ahí lo detengo y aquí pues es la afinación del del bombo si ustedes quieren que se oiga más grueso o más delgadito ahí es la afinación ahí si es como pueden también afinar cualquier pad cualquier sonido en su en su octopad yo lo tenía en 620 esconde a mí me gusta este vamos a ponerlo por ahí bueno y este y así es básicamente como tendría que salir el bombo yo lo tengo en la salida hacia la derecha ahora los toms todos los pads toda la octopad todos los cuatro cuadros perdón ocho cuadros tendrían que salir al lado izquierdo entonces tendría que irme otra vez a digamos a instrumento como pueden ver aquí cada vez que le pego a cada pad pues cambia de sonido como los tengo programados entonces pues tendría que irme a donde dice edit y tendría que sacar todos los este sonidos hacia el lado izquierdo el paneo tendría que ser hacia el lado izquierdo entonces los tengo todos hacia el izquierdo aquí si tengo algunos sonidos tan dobles entonces los tengo ecualizados aquí este con doble sonido hay algunos sonidos que estoy usando los dos digamos los dos canales ¿no? donde se ecualiza y los tengo todos pues a todo el volumen a cien solamente los dejo a cien entonces ya tendría que sacar hacia el lado izquierdo el paneo para poderlo sacar del lado izquierdo de la máquina este y poder ecualizar en dos canales así es básicamente como se ecualiza este digamos por separado el bombo o y los toms por separado básicamente ustedes ya tienen una idea más o menos ahí que que les estoy dando como yo los uso de hecho así vienen los presets ya preparados para los que quieran ordenarlos pues ya vienen preparados así ya vienen separados los sonidos si quieres conectar el bombo en una mixer por separado y ecualizarlo pues así va a ser y si lo quieres este y ya si lo quieres programar pues a tu gusto pues ya le vas moviendo aquí donde dice edit si ya depende de ti usualmente cuando conectas en mono en la salida mono de la de la octopad automáticamente si lo tengo separado todo estéreo va a salir en mono todos los sonidos se van a ir en mono van a salir todos juntos pero cuando conectes estéreo digamos este como dije el bombo por separado y los toms pues van a salir este separado los sonidos entonces esa es una opción si tú quieres este conectar solo cable pues te van a salir juntos si quieres conectar los cables pues van a salir por separado entonces esa es más o menos como pueden separar los sonidos para ecualizarlos de diferente canal de su mixer el bombo y los toms y ya ustedes pues ya pueden ir este figurando más cosas ahí pueden ir este cambiando ustedes a su a su gusto gracias amigos por ver este video espero y les haya gustado y pues me hayan entendido básicamente lo que les estoy explicando y pues ojalá y puedan este programarla a su gusto su máquina gracias por ver este video y en la descripción de este video pues voy a dejar el link de descarga de los presets para los que quieran ordenarlos pues ya están también ahí en ese link los ordena para la Octopad SPD30 y ya los pueden descargar para que los gocen y los disfruten gracias amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video no olviden darle like a este video compartanlo suscríbanse gracias bye